Oye, dímela ahora, ya se me perdió el reloj y ya no la puedo ver Disculpa si te incomoda, pero ya se me acabó toda la carga en mi ser Y hoy, en la pista de baile, es que quiero amanecer Y hoy, 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 demuéstrale a todos que tú te sabes mover Y se mueve T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Y lo sube a TikTok, cuando ya estoy en el long Pero esta noche me la llevo del club Si yo quiero ver la mente dice, let's go Es mi favorita TikToker Ella quiere que la choque Es la sensación del bloque Detrás de ella tiene un equipo de soccer Mírala, mírala como baila ella Haciendo la challenge toda una estrella Mírala, mírala, síguela que es una estrella La más bella Y lo sube a TikTok Y se mueve a TikTok Y lo sube a TikTok Hey you, dance with me La fiesta no tiene fin Sube el clip, mucho swing Somos un equipo Una vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies No te dejes de mover La vueltica como solo Tú lo sabes hacer De la cabeza a los pies Y después Y se mueve a TikTok Y lo sube a TikTok ¡Tac, tac, 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 t